Kevin, Kevin Que bueno que andas aqui wey Pinche noticia wey te tengo wey No, una noticia de aquella Si wey, si wey Osea ya vamos a poder ir al estadio wey Vamos a ir a tomarnos una chis banqueteras wey A poco decirte te digo vamos con aquellas Si wey Ya wey tu solo wey tu soltero wey Ya podemos salir wey tu y yo Soltero compare Ya cabrón ya Osea si te digo yo ahorita vamos con las Agarrándolas Y con aquellas Y las ya sabes wey Pasándolas Pero yo ya no puedo wey Por que wey Pues yo ya tengo novia wey No 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 No